La luna en Egipto La luna para los egipcios, la luna siempre ha jugado un papel importante en el Antiguo Egipto. En la religión egipcia, los antiguos egipcios interpretaban a la sol y a la luna como los ojos de rey, o de luz, dios del cielo o luz. Cuyo ojo izquierdo era la luna, y cuyo ojo derecho era el sol. El ojo izquierdo era macerro, porque había sido dañado según el mito. Yá, Yá o Ah, es un dios de la luna en la religión de los antiguos egipcios. Su nombre significa simplemente luna. Yá, al ser el dios de la luna, sol muerto, solía llevar un ojo de oros en sus manos, cuyas partes fueron utilizadas como símbolos fraccionarios en la escritura. Historia Yá aparece mencionado por primera vez en los textos de las pirámides Imperio Antiguo, y su presencia se extiende hasta el periodo de tardía de la luna. El Imperio Antiguo era una deidad lunar menor comparado con otros dioses. Con vínculos lunares como Toth, Yosu, como resultado de estas conexiones entre ellos, podrían ser identificados como cualquiera de estos dioses. Culto En Egipto se utilizaron varios calendarios, el lunar, el solar civil, y posiblemente un tercer calendario lunar secundario, para calcular con precisión el de Mérida. Del mismo modo, los egipcios pudieron calcular que 309 meses lunares de naciones casi igualaban a 9125 días, equivalentes a 25 años egipcios. Calendario lunar Aunque no tuvo un lugar concreto de mineración, existe el vestigio de un culto a Yá, como divinidad lunar, en la villa cimental del Dio Unido, del Caletero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!